Desde nuestro trabajo sí hemos visto muchos cambios y limitaciones que se realizan, porque las organizaciones, las comunidades ven limitados estos espacios colectivos. Todas las normas relacionadas a COVID-19 tienen que ver con no tener multitudes, con reducir el número de personas o las reuniones. La mayoría de los proyectos que tenemos son colectivos y necesitan reunir a muchas personas. Y creo que eso ha sido muy negativo desde el trabajo que realizamos, porque las comunidades son de muchos tipos, pero creo que sí, la lengua es un elemento importante en muchos de estos proyectos, porque al estar juntos, al reunirse las personas, es un momento para intercambiar. Entonces, pues se han tenido que pausar muchos de estos proyectos, otros se han tenido que redireccionar para tener otras actividades, y las comunidades que han sido directamente afectadas con casos de COVID, pues definitivamente han tenido que abandonar ciertas actividades que estaban haciendo para enfocarse a otras, y pues sí, limitar completamente las reuniones colectivas, lo cual pues es algo difícil para nuestras comunidades, que estamos acostumbrados a que las decisiones o la convivencia en general sea colectiva. En este sentido, los medios electrónicos sí facilitan la situación, porque hay mucho intercambio en las redes para los que tienen acceso, para los que tenemos acceso a internet, pero también el intercambio más cercano que nos ha obligado la pandemia. Gracias por ver el video.